hola pues a todos mis amigos del canal de youtube el salvador 503 pues aquí estamos verdad este en esta fecha especial lo que es el día de la madre 10 de mayo y pues queremos aprovechar el momento para saludar a todos los suscriptores que están en nuestro canal verdad a todas las madres de nuestros suscriptores seguidores ahí muchas felicidades y aquí estamos con más sin y más y les presentamos ahí saluditos mazini saluditos ahí a todas las madres especial a la mía como se llama tu mamá mazini evelyn linda evelyn hasta dónde de palmera y saludito a todas las madres a todas las personas vaya a las que ya empiezan a ser madre saludito desde ya pues y acuérdense que tener una madre una bendición y todo pues también un hijo y así pues en este día cuánto ahora nueve nueve 10 de mayo 10 de mayo pues un día especial que creo que todo el mundo recuerda a su madre y todo va a quienes que dan tristeza porque no la tienen aún ya está en otro lugar y pues eso sí es doloroso para eso pero está bien no se sientan mal pues si usted la tiene viva pues regálenle algo alguna flor algún obsequio y un abrazo y no sólo para este día denle el abrazo y lleguenle regalos comiendo no todos los días el año bonito el año acuérdense que una madre las anduvo nueve meses en la barriguita todavía aún seamos buenos seamos malos siempre las madres así es pues ahí saluditos para todos los que van a ver este vídeo todas las madres de nuestro canal El Salvador 503 a todas las madres salvadoreñas y a todas las madres de por supuesto también salvadoreñas que están en estados unidos en extranjero que los ven saluditos muy especiales y muchas felicidades y ahí quiero mandar un saludo a Maybeline Franco ahí saludito a una gran amiga muy especial para mí y también este Avalo y a mí y a todos ellos son madres va si son madres saluditos y lesiones ahí y espero que se suscriban ahí a nuestro canal suscríbanse tres salvadoreños de corazón así que saluditos a todas las madres